Por nuestra tele internacional, ya saben ustedes, Entrevistas con Hernán, nos encuentran también a través de las redes sociales, arroba Entrevistas con Hernán, donde están todas a través de nuestro podcast, del Facebook, en cualquier parte. Hoy estoy muy contento y sobre todo aprendiendo, y aprendiendo de una gran mujer, donde las lecciones de vida nos las entrega así de sencillas. Sasha Fitness, hoy en Entrevistas con Hernán. Mi Sasha querida, ¿cuántos libros tenemos ya? ¿Dos? ¿Tres? Acuérdame. Tengo dos libros, Las recetas de Sasha Fitness y Los secretos de Sasha Fitness, y online tengo una guía que se llama Bye Bye Celulitis, que es una guía digital, no es un libro. Y en estos días de confinamiento, ¿ya estás echándole papel y lápiz al tercer texto o no? Tú sabes que eso estaba en planes, un tercer libro, más personal, un libro más personal orientado hacia mi camino a lo largo del tiempo, cómo fue evolucionando mi concepto de nutrición, de alimentación, cómo lo hice en mi vida, toda esa parte, ¿no? Porque te da como la oportunidad de enseñar sin que la gente se dé cuenta que está aprendiendo, sino como escuchando un cuento. Esa es como una idea, un concepto que tengo, pero es que no he podido en la cuarentena, estoy fundida en la parte de creatividad. O sea, la creatividad que tengo la dedico es a la empresa, a cocinar, porque he cocinado como una demente, y a crear videos de contenido, pero no he podido como concentrarme un momento en sentarme a escribir, porque para escribir es un proceso creativo importante, tienes que estar como súper inspirado. Entonces, no he podido. Gracias por estar hoy en entrevistas con Hernán Sacha, la querida. Me gustaría que le recordaras a la gente, yo sé que no son millones de personas, pero no faltará el que diga, ay, por favor, pregúntele a las redes sociales, yo quiero seguirla ya. ¿Cómo es? Gracias, Hernán. Bueno, me pueden seguir en todos lados, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como aroba Sacha Fitness, mi nombre se escribe S-A-S-C-H-A Fitness. Ahí me van a poder encontrar, en YouTube tengo más de 200 videos de contenido, en Instagram comparto contenido, pero también comparto mucho mi vida en el día a día. Y bueno, mi página web, tengo una página que se llama sashafitnessblog.com, donde hay muchísimo contenido que puede ayudarlos a seguir aprendiendo. Sacha Fitness, hoy en entrevistas con Hernán, gracias enormes desde este distanciamiento social. Te mando este corazón con mucho cariño, y ojalá que Dios nos permita vernos pronto, Sacha. Gracias, Hernán, de verdad aprecio mucho que me hayas invitado, me encantó conversar contigo, y esperamos que la próxima vez pueda ser en persona, como la última vez que no. Y seguramente te va a tener ese salmóncito, para que tú lo digas, le quedó bien. Me pareció muy bien. Un abrazo, cuídate mucho, gracias. 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 ¡Gracias!